Si esto que cuenta la película hubiera ocurrido en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, o sea, si el ajedrez moderno hubiera sido inventado en cualquiera de sus países, lo sabría todo el mundo en esos países. Se mostrarían sumamente orgullosos por tierra, mar y aire de que eso forme parte de su acervo cultural. Hemos grabado unas 30 horas y la película dura 84 minutos. Lo difícil, como siempre ocurre en un documental, es que en una película de ficción tú te lanzas a rodar cuando ya tienes un guión muy claro de lo que vas a rodar. En un documental esto sale al revés. Tienes una hipótesis, de hecho este documental nació con un título que finalmente abandonamos porque partía de una hipótesis falsa o de una hipótesis que no hemos podido constatar, el tema de las reinas de la categoría, por ejemplo, y en el camino vas decidiendo cuál es el alto narrativo que construirás finalmente en la película. Y es un proceso creativo en el que pierdes o inviertes muchísimas horas, no todo el material que grabas lo vas a acabar utilizando. Esto, los que nos dedicamos a esto, le llamamos matar a tus hijos, porque renunciar a algo que has grabado, que te ha costado tanto, pues siempre es un esfuerzo tener que decir, pues esta subtrama que me conduce a no sé dónde, la abandono por el beneficio de tener un eje más centrado. A pesar de ello, yo no quise renunciar a contextualizar la historia del nacimiento del ajedrez. El documental no tiene ni un de voz en off, nadie habla, solo utilizando las frases y los comentarios y las explicaciones de los que participan. Ese es otro esfuerzo, no menor que al que nos enfrentamos, porque lógicamente siempre es mucho más sencillo, especialmente en los documentales de televisión, y requiere un esfuerzo adicional seguir el idioma propio de cada testimonio, requiere un esfuerzo adicional también el hecho de no tener un narrador con una voz en off que te va conduciendo y te va entrando en los diferentes temas. Bueno, todo esto es fruto de, primero, desde que empezamos el rodaje, un año y medio, porque la postproducción, es decir, la edición de documentales es lo que más tiempo ha llevado, pero no tiene nada que ver con el esfuerzo y las dificultades de conseguir la financiación, que han sido siete años intentando levantar un proyecto en el que permanentemente hemos encontrado un rechazo, un no por respuesta, un no me lo creo, un no le veo interés, un no tengo ventana o franja horario para comprarlo y demitirlo, y bueno, al final, pues nos hemos, de derrota en derrotas a la victoria de Filipe. De decir que hemos llegado a ser.